Amigos, estamos ya en este domingo 19 de febrero y el Salmo 102 de hoy dice El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. En ese sentido, tenemos que volver a la enseñanza de Cristo. Porque Él ha venido a mostrarnos el rostro de un Padre misericordioso, de un Padre bueno. Y eso es lo que afirma el salmista. El Señor es compasivo y misericordia. Tiene compasión, comprensión y misericordia de cada uno de nosotros. Él es capaz de compadecerse. Él es capaz de perdonarnos. Él siempre nos da otra oportunidad. Por eso tenemos que volver siempre al confesionario, a buscar ese sacramento de la reconciliación, para recibir el perdón de Dios. Pero también nosotros estamos llamados a vivir en perdón, comprensión y compasión con los demás. No irritarnos, no dejarnos llevar por la cólera, sino tener comprensión, misericordia, y vivir esa maravillosa enseñanza que Él nos da con su vida, de ser comprensivos y misericordiosos.